¿Esto qué? Che, boludo, ¿tá pegado esto, eh? Che, y una pregunta. Eh, las buenas. Una pregunta, ¿por qué no le pones 60 FPS? ¿Estás rompiendo un poquito de chill? Ale, jala un poco, móvil. No, no, pero pará, Bruno, me vas a romper todo el móvil. Bruno, estoy tratando de ir para arriba. Che, ¿y el ruido qué fue? ¿Que me baje? No, no, te amo. Tan inocente. Escuchame. Ahí está masajeando, boludo. Sí, Sprint tiene una también de esta. Bien, chupete. Amigo, teneme. Teneme esto. Te voy a ayudar. Bueno, ahí no llevaba nada. No, sí, está de gracia. Sí, está muy bien esto. ¿Estás haciendo buenos masajes? Sí, sí, sí. ¿Te pongo el intenso? A ver. ¿Tiene sonido completo esto? Ah, me estaba filmando a mí, a puta madre. Escuchame, esto es así. Voy a ver.